Durante un evento con los fans, Jan Sitchi está emocionada esperando que el famoso actor Sinian la presente como su novia, ella también es su manager, y han estado juntos desde hace cinco años, tiempo en, el que lo ayudó a ser más reconocido. Sin embargo, él presenta a Wenian como su pareja, la chica también es una celebridad y cree que con su ayuda, podrá ser más famoso. La prota se aleja de ellos decepcionada, Sinian va detrás, pretende hacerle entender que eso es mejor para él, pero ella no quiere saber más. Desde ese momento dejará de ser su manager, pero él piensa que ella no tendrá más oportunidad. La prota no tiene miedo, sabe que sus capacidades puede volver exitoso a cualquier actor. Por ello, detiene al primer sujeto que ve, lo confunde con un actor y señala que lo hará famoso en tres años. Sanchi queda cautivado al verla y enseguida acepta, pero en realidad, es el presidente del grupo Chan. Aceptó su propuesta porque es su primer amor, pero ella no lo ha reconocido, así que fingirá ser un actor novato. Ella lo revisa de pies a cabeza para ver su potencial, queda impactada con su buen físico, así que lo lleva a una pasarela. Sin embargo, los espectadores no estaban felices, ya que esperaban ver a Sinian. En eso, aparece el señor Lee, el gerente de la agencia de entretenimiento, se sorprende al reconocer al presidente, pero él le da señales para que no lo exponga. Además, por sus sugerencias, el señor Lee acepta firmar un contrato, y luego, la prota ve como el gerente se inclina ante un novato. Sanchi lo estaba regañando, pero miente diciendo que el señor Lee tiene problemas en la columna. Más tarde, cuando la prota regresa a casa, Sinian le estaba esperando. Él se disculpa para que las cosas vuelvan a ser como antes, pero ella lo rechaza. De hecho, él solo finge, pues está molesto de que su contrato haya terminado. Le pregunta si acaso quiere que su relación salga a la luz, lleno de furia, la toma a la fuerza en el sofá como si eso es lo que ella quisiera. Felizmente, la chica logra defenderse y lo echa de casa. Al día siguiente, Sanchi debe asistir a una pasarela, pero nota como su traje está siendo llevado a otro lugar. Sinian es quien tiende esa trampa, de modo que no se presente en el evento, pero no contó con que Sanchi ordenara otro traje. La prota se encarga de ser su estilista, y una vez que está todo arreglado, sale a deslumbrar en la pasarela. Con eso, su popularidad va aumentando, y la prota está feliz. Debe esforzarse más para que su plan tenga éxito, y Sanchi confía plenamente en ella. Posteriormente, la prota habla con un director para convencerlo de contratar a Sanchi como el actor principal. Es una película de bajo presupuesto, por lo que no exigirán un pago alto, solo quiere una oportunidad para que él demuestre sus dones. El director acepta, así que la prota se encarga de instruir la actuación del chico. Desafortunadamente, tienen malos momentos porque él no sabe cómo actuar. Sinian aparece para burlarse de que ella lo haya cambiado por un novato, se cree muy superior, y eso hace sentir mal a Sanchi. Teme decepcionarla, se disculpa con ella, pero la chica nota que esas expresiones son las que debe manejar con el guión. Más motivados, lo alienta a seguir intentándolo, por lo que poco a poco va mejorando. Más tarde, ella busca otras formas de hacerlo más popular, pretende contactar con agencias de publicidad. Mientras tanto, Sanchi está agotado, prácticamente tiene dos vidas, en el día debe ensayar y por las noches debe encargarse de la empresa. Por suerte, su asistente lo ayuda con todo, e incluso debe fingir delante de la prota. Ella los atrapa saliendo de la oficina, a lo que el asistente miente diciendo que le entregó a Sanchi la lista de marcas y socios con las que podría negociar. Ella no sospecha nada, así que lo envía a descansar. Al día siguiente, se reúnen para ensayar, y él le pide una temática para que actúen. Con eso, ella pregunta si todo este tiempo le estuvo engañando, él se disculpa por mentirle sobre su identidad, pensó que es la única forma para estar con ella, pero la chica quiere el divorcio. Él se rehúsa a dejarla pues sus sentimientos son reales. Sin embargo, ella cree que solo están actuando, lo felicita por desenvolverse bien, y llama al director para una audición. Desafortunadamente, Sinian se adelantó y se ofreció a trabajar con ellos. La prota va a confrontarlo, no entiende por qué sigue molestando, pero él, irónicamente, la quiere de regreso. La chica se rehúsa, buscará otras formas de volver famoso a Sanchi. Pretende reunirse con el director, pero al llegar a su oficina, ve cómo Sanchi lo está regañando. No comprende qué sucede, pero ambos fingen que estaban en medio de una actuación. El director se disculpa por lo anterior, y hace nuevamente tratos con ella. Después de todo, Sanchi logró ser el protagonista principal de la película, así, ambos van al set de grabación, y aquí, se topan con el abuelo. El señor se alegra de ver a la prota, pues sabe que será su nieta política. Ella no comprende nada, pero le hacen creer que el abuelo es un guionista. Enseguida, Sanchi los interrumpe y se lleva a su abuelo. Le pide que no exponga su identidad, o de lo contrario, jamás tendrá novia. Luego, él se lleva a la prota a los camerinos, pero aquí, se topan con Sinian. Él también será el protagonista principal, pues habrán dos en la película. Sinian les hace la vida más difícil, y se adueña del camerino. La prota no lo tolera, se lleva a Sanchi a otro lugar a maquillarlo. Él le promete que jamás la reemplazará, ni traicionará todo lo que está haciendo por él. Esto es visto por Sinian, busca a Sanchi para convencerlo de dejar a su manager. Sanchi se da cuenta que él la quiere, no entiende por qué la dejó, pero desde que está con ella, no piensa dejarla atrás. Se apura para ir a grabar, y le toca interpretar roles con Wenian. Sin embargo, sus palabras no reflejan sus sentimientos, y el director está cansado de repetir la escena. Sanchi le pide a su manager que se ponga enfrente para darle valor. Con eso, él confiesa sus sentimientos, le dice que se conocieron hace 10 años, y desde entonces está enamorado. Él imagina que eso lo está diciendo a la prota, pero obviamente, ella cree que es parte de la actuación. El director queda sorprendido, a pesar que las líneas no son parte del guión, le gusta la forma en que se expresó, así que pasan a otra escena. Una vez finalizado el día, ambos están por ir a casa, pero Sinian detiene a la prota. Como sea, busca convencerla de regresar, pero ella marca a la policía para amenazarlo. Quiere que la deje en paz, y no le importaría arruinar su reputación. Él se marcha, y enseguida, ella contacta a un periodista para reportar a Sinian. Al día siguiente, los rumores inundan las redes, y la reputación del chico va mal. Ella busca que él renuncie a la película, aunque sea por presión mediática, pero él la sujeta fuerte para reclamarle. Sanchi no lo permite, logra ahuyentarlo, y durante las grabaciones, pretende arreglar el asunto como hombres. Sin embargo, resulta herido, por lo que la prota debe cuidarlo. Lo lleva a casa y le prepara la cena. Él intenta hacer que ella le dé de comer, pero la chica no lo obedece. Al día siguiente, se reúne con Sinian, él la llama para reconciliarse, pero ella se enteró que todas las empresas rescindieron su contrato con él. Como está arruinado, no quiere ser ella quien lo saque del fondo, porque luego la volverá a abandonar. Se levanta para marcharse, pero él la detiene y la abraza con fuerza. La chica logra zafarse y procede a marcharse. De repente, un fotógrafo se acerca a Sinian, le muestra lo que captó, pues su plan es aparentar que están en una relación. Wenian de alguna forma obtiene estas fotos, le muestra a la prota y le pide que sea su manager. Pretende que trabajen juntas para ser famosa, pues se dio cuenta que Sinian también la usó. La prota se niega porque cree que es falsa, pero para ser su manager, le pide que primero consiga pruebas de que Sinian hirió a Sanchi. Wenian acepta y tienen un trato. Más tarde, Sanchi encuentra a la prota revisando un documento. Le pregunta si tuvo problemas con Sinian por su culpa, pero ella no lo hace responsable. Mientras charlan, él le cuenta un poco sobre su familia. Cuando tuvo siete años, su padre los traicionó y se fue con otra mujer. Su mamá no lo aguantó y terminó abandonándolo. Ahora, el único que lo acompaña es su abuelo. La prota no deja de beber, menciona que su historia es similar. Pues su madre se fue con otro hombre y al poco tiempo, su papá se quitó la vida. Desde ese entonces, ella no tuvo amigos. Se esforzó en trabajar para que su yo del pasado no siente tristeza. De repente, se queda dormida en el hombro del chico y éste recuerda cómo se conocieron. Resulta que sus padres fueron amantes y eso lo hace sentir incómodo. Hará lo posible para compensar esos daños. Posteriormente, ella debe ir a arreglar unos asuntos. No le cuenta nada para no preocuparlo y, en su ausencia, él recibe la visita del equipo de producción. Se disculpan por el error de causarle una lesión. Llevaron regalos para compensar, pero mientras se inclinan buscando perdón, aparece la prota. Queda atónita al ver la escena y Sanchi se alarma de que descubra su identidad. El equipo finge que fueron a verla para disculparse, a lo que la prota los invita a comer, pero Sanchi les hace señas para que se marchen. Accidentalmente, ella pisa su pie herido y caen al sofá. Están tan cerca que él indirectamente confiesa su amor, pero la chica no se muestra interesada. Posteriormente, van al hospital a que le revisen su lesión y Sanchi pretende regresar a grabar. En eso, ve en las noticias que Wenian hizo su parte del trato. Publicó pruebas que demuestran que Sinian lastimó a su compañero. Por ello, ambas firman su nuevo contrato, así que la prota se convierte en la manager de Wenian. Luego, la prota avanza a su trabajo y Sanchi se acerca a darle de comer. Él no puede dejar de amarla, pero la chica menciona que los amigos son más duraderos que un novio, por lo que prefiere conservar la amistad. Sin embargo, él no se dará por vencido. Más adelante, la prota y Wenian se reúnen con un empresario de la industria, pero él está confabulado con Sinian. Lo único que busca es sobrepasarse con la prota, Wenian está cantando, y al notar lo que sucede, se apura en marcharse con su manager, pero el inversor las detiene. Sujeta a la prota de forma maliciosa, y felizmente, Sanchi la defiende. Golpea al pervertido, y le asegura que su carrera se arruinó. Él estaba haciendo negocios muy cerca, y no dudó en defenderla, a lo que ella se siente conmovida. Él nuevamente menciona sus sentimientos, y esta vez, ella comenta que también le gusta. Aún no sabe si es amor, pero él le asegura que con el tiempo la enamorará. Al mismo tiempo, Sinian los está observando. Luego, Sanchi practica sus lineas para la grabación, y cuando la prota está por regresar a casa, es interceptada en el estacionamiento por Sinian. Él le pregunta si acaso se olvidó de su relación, irónicamente le dice que la perdona. Ella se burla porque jamás se disculpó, no pretende hablar sobre sus sentimientos, y procede a marcharse. Cuando se aleja, unos sujetos enmascarados le dan una paliza al chico, aunque no se sabe quién los envió. Posteriormente, la prota entrega una invitación a Wenian y Sanchi, en la cual se llevará a cabo un evento con personas importantes de la industria del entretenimiento. Cree que es una buena oportunidad para que ellos se relacionen con esas personas, pero Sanchi se preocupa. Sospecha que alguno puede reconocerlo como el presidente del grupo Chan. Por eso, ordena a su asistente que se haga cargo. El día del evento, los invitados fueron reemplazados, y las chicas no se dan cuenta. Sanchi se aleja para distraer al organizador del evento, y en ese instante, un sujeto observa a la prota. Le llama mucho la atención y le entrega dinero al camarero para que les lleve vino. Adulteraron la bebida de la chica, y ella comienza a sentirse mal. Este tipo la lleva a una habitación, mientras que Sinian va detrás de ellos. Wenian los ve y se apura en contarle a Sanchi, pero a cambio le deberá un favor. Mientras tanto, la prota logra defenderse del pervertido, y se da cuenta que es el plan de Sinian para quedar como el héroe que salva a la damisela en apuros. La prota lo amenaza para que la deje ir, y en eso, llega Sanchi. Con una patada, empuja al rival y se lleva a su manager al hospital. En el trayecto, ella toca los labios del chico, y una vez que se recupera, ella le agradece, menciona que recuerda todo lo que pasó, y eso lo hace feliz. Ven en las noticias que publicaron el video del crimen de Sinian, y al menos, todos pagan por lo que hacen. Después, la prota regresa a trabajar, y le entrega a Wenian el papel que consiguió para que audicione. Sinian las interrumpe, está molesto de que su reputación esté arruinada, le pregunta a la prota si quiere terminar, pero ella le aclara que rompieron hace mucho. Wenian fue a su audición, y le da la buena noticia a su manager de que fue aceptada. La prota está feliz por ella, pero de repente, recibe la llamada del director, quien le informa que pasarán el contrato de Wenian por los rumores. Al revisar las noticias, ve que acusan a Wenian de que su papá le quitó la vida a alguien. La chica no puede sobrellevar los comentarios, y se esconde de todos. La prota no puede contactarla, intenta buscar una solución, y Sanchi recibe un mensaje de su compañera. Como le debe un favor, ella quiere que la ayude a resolver ese problema. Wenian conoce su verdadera identidad, pero él no se deja amenazar. Wenian no aguanta más, ahoga sus penas en alcohol, pero su manager la encuentra. Ella le da dos documentos, uno es para rescindir de sus servicios, y el otro es un plan para solucionar el escándalo. Wenian le cuenta que en el pasado sufrió de acoso escolar. Su padre intentó solucionarlo, pero mientras hablaba con el compañero que la molestaba, terminó empujándolo. De cierta forma, solo quiso protegerla, y por eso, se siente culpable. Desde entonces, su padre no quiso volver a verla, y lo peor, es que los demás bullies tienen una vida exitosa. La prota quiere que expongan esa verdad a los medios, y deja que Wenian tome la decisión final. Ella revisa los documentos, y nota que en realidad, su manager siempre tuvo la intención de ayudarla, pues donde debe estar la rescisión del contrato, está vacío. La prota, junto a sus dos colaboradores, se reúnen con un nuevo inversor, pero Sinian graba el momento. Lo publica de forma malintencionada para que todos crean que ellos dan otros servicios a cambio de conseguir roles. Los fanáticos están molestos, y exigen que los despidan, pero la prota se niega. Los empleados lanzan comida sobre ella, y Sinian aparece para protegerla. Finge ser alguien bueno en frente de los demás, pero a solas, le informa a la prota que no le dejó otra opción. Él quiere hacer un trato para declarar que esas fotos están siendo malinterpretadas, pero a cambio, quiere que lo ayude a cambiar su imagen. Nadie lo quiere volver a contratar, y su única solución, es que la prota sea su manager otra vez. Ella acepta y deja que grabe una conferencia. Posteriormente, va a una cena con Sanchi y el equipo de producción. El abuelo quiere saber más de ella, espera que pronto sea la novia de su nieto. La chica se siente nerviosa, no entiende el interés, así que se va al baño. Sanchi le pide a su abuelo que se controle, si continúa así, su identidad se verá expuesta. Casualmente, la prota los escucha, pero finge que no está enterada de nada. Al despedirse, hace lo posible para que Sanchi le muestre dónde vive, pero él inventa mil excusas para que lo deje en otro lugar. No la invita a pasar aludiendo que su abuelo está enfermo. El rostro de la chica refleja decepción y procede a marcharse. Al llegar a casa, se topa con Sinian, quien está allí para hablar sobre la identidad de Sanchi, pues sabe que es el presidente del grupo Chan. Le hace saber que él estuvo engañando, le muestra pruebas para que confirme que lo que dice es verdad. Ella está más decepcionada, pero a pesar de ello, no regresará con Sinian. Él la sujeta para tener otra oportunidad, pero ella se defiende y lo abofetea. Al día siguiente, va a buscarlo en la supuesta zona donde vive, pero él se aseguró de conseguir un departamento. Ella se asombra de que se esté esforzando más por mentir, pero tiene un plan para desenmascararlo. Lo lleva a presentar con el presidente del grupo Chan y él entra en pánico. Sin embargo, el asistente los escuchó y se encargó de contratar a su reemplazo. La chica se disculpa por la interrupción, pero para la mala suerte de Sanchi, su abuelo aparece. Cree que ella ya sabe la verdad y los felicita, pero la prota queda más decepcionada. Se aleja furiosa y no quiere saber de él. Sanchi le pidió a Wenian que lo ayude a reconciliarse, así que la chica citó a la manager para hablar. Se da cuenta que ella tiene sentimientos por él, o de lo contrario, no se molestaría de esa forma. Le dice que comprende que él mintió, pero sus sentimientos son sinceros. La prota no sabe qué decir, y al volver a casa, es interceptada por Sanchi. Él se disculpa por mentir, pero le dice que ella fue la primera en confundirlo. Él lo único que buscó era estar cerca a ella, y aceptará la decisión que tome. Ella estaba a punto de decirle algo, pero él la abraza antes de irse. La relación iba mejorando, incluso el abuelo la defiende y la pone por encima de su nieto, pero comete el error de mostrarle la foto de Sanchi cuando era niño. Está al lado de su padre, y ella descubre que su pasado se conecta, no quiere saber nada de él, pues odia a su padre por haber alejado a su mamá de ella. Sinian cree que tiene una oportunidad, pero como eso no será posible, su padre expone el escándalo, culpando a la chica por los errores de su familia. Publica que su padre defraudó a varias empresas antes de morir. Por suerte, Sanchi no la deja sola, le hace entender que sus caminos no deben verse afectados por los errores de su padre. Con ello, al día siguiente, la prota da una conferencia, donde afirma los rumores, además, menciona que renunciará a la empresa. Sanchi no puede creer que se rinda de esa forma, pero ella aclara que abrirá su propia agencia. Pretende ganar todo por su propio mérito y no quiere su apoyo económico. Él acepta, y la acompañará a donde vaya, seguirá siendo su actor hasta que cumpla sus sueños. Wenian los escucha, y se unirá a esa nueva aventura. Como la ayudaron en el pasado, es su momento de retribuirle. El equipo celebra la inauguración de la nueva agencia, y aquí, Sanchi recibe información sobre el papá de su futura novia. Al terminar la reunión, la prota está por ir a casa, pero Sinian la secuestra. Wenian encuentra el bolso tirado y alerta a Sanchi. Sinian culpa al padre de la prota por haber engañado a su papá y provocar la quiebra de su empresa. Supuestamente por eso se acercó a la prota, pero no esperó enamorarse de ella. Como sea quiere tenerla, así sea a la fuerza, aunque felizmente, Sanchi llega a tiempo. Él revela que el padre de su manager es inocente, pues fue su tía quien engañó al padre de Sinian vendiendo los secretos de su empresa. Sinian no puede creerlo, y al menos con eso, la prota está tranquila de haber limpiado el nombre de su papá. Le agradece a Sanchi por haberla ayudado, pero él le asegura que siempre estará a su lado para cuidarlo. Se acerca para darle un beso, pero ella lo detiene, primero deben cumplir sus sueños. Es así como en tres años, tanto Wenian como Sanchi son nominados a mejor actor. La prota está feliz de que sus dos artistas sean reconocidos, le pide a Sanchi que se case con ella, y él siempre estuvo esperando su respuesta. Está feliz de poder estar juntos, sellan su amor con un beso, y fin. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.